esta noche tengo como invitado al maestro Wichi Camacho un aplauso para él por favor y en enero en enero grabamos en Miami el álbum de Calle Maestra cantando Wichi Camacho vienen unas sorpresas tremendas espero que nos sigan por ahí por las redes y todo eso parte de esto que tocamos aquí hoy y otras cosas que él va a cantar Wichi Camacho con ustedes Wichi, buena noche buena noche buena noche Cali José ven acá da un abrazo mi hermano el aplauso de este gran artista el aplauso a los muchachos Calle Maestra por favor acompáñenme con ese gran aplauso gracias José porque tú representas Puerto Rico también ok, te doy la gracia en el nombre del Gran Congo y en el nombre de este servidor Wichi Camacho gracias, gracias, gracias Cali Puerto Rico lo quiere mucho a ustedes muchas gracias hay un tema por ahí que ustedes van a cantar conmigo esta noche que se llama así me da la libertad a ver, vamos a hacer me da la libertad a ver tono ahí es me da la libertad tan libre como el viento me da la libertad me da la libertad me da la libertad lo cogimos otro tono para que lo canten ellos aunque a veces usted lo va a cantar y el que me ama como se debe amar más amor que palabra ustedes y el que me ama sube me da la libertad sin decirme nada y yo no abuso de mi dulce libertad viene Cali viene al contrario te quiero si usted dice mucho mucho el aplauso a Cali ahora es que lo vamos a cantar ahora es súbele, súbele sí me da la libertad de ser como quisiera tan libre como el viento bueno o malo a mi manera me da la oportunidad de ir sin un reproche aunque a veces llegue tarde por la noche y es que me ama como se debe amar más amor que palabra más perdón que rencor no va y será y es que me ama me das el corazón me regalas tu vida sin decirme nada y yo no abuso de mi dulce libertad viene Cali al contrario te quiero la mano arriba conmigo la mano arriba mucho más que me da todo lo tuyo y mucho más y es que lo digo con orgullo que tú me das todo lo tuyo pero que más yo puedo esperar todo lo tuyo y mucho más es que tú me das amor amor y por eso es que te quiero cada día más todo lo tuyo y mucho más en la noche cuando llego tú me esperas con besos de fuego todo lo tuyo y mucho más y eso es para sin ego y por sin mentiras sin retorno ni maldad yo quiero que la gente de Cali tenga una bulla 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 eso es arriba arriba tú eres José aquí tú eres y usted dice así ok levánteme la mano de todos los amores que yo he tenido que solo destruye el correspondido me das amor y mucho más me das amor y libertad y es que yo tengo que confesar de toda mi vida será para bajarte me das amor y mucho más me das amor y libertad tengo un amor puro y sincero que me quiere de verdad me das amor y mucho más me das amor y libertad y es que yo tengo que confesar me das amor y mucho más me das amor y libertad tengo un amor por allá me das amor y mucho más me das amor y libertad y es que yo tengo que confesar y es que yo tengo que confesar toda mi vida será para bajarte y es que yo tengo que confesar y es que yo tengo que confesar y es que yo tengo y es que yo tengo me das amor y mucho más me das amor y libertad me das amor y mucho más me das amor y libertad me das amor arriba arriba conmigo conmigo muchi caballo arriba la gente que estoy acá dino jose dino Me das amor y mucho más, me das amor y libertad La gente que está por allá, arriba la mano, arriba, arriba la mano, arriba Me das amor y mucho más, me das amor y libertad Me das amor y mucho más, me das amor y libertad Me das amor y mucho más, me das amor y libertad José Aguirre, calle maestra Me das amor y mucho más, me das amor y libertad Me das amor y mucho más, me das amor y libertad Tengo un amor puro y sincero, que me quiere de verdad Me das amor y mucho más, me das amor y libertad Tu sentimiento es de amor profundo, para mí lo más grande me gustó Me das amor y mucho más, me das amor y libertad Puedo ser como soy, no tengo que cambiar, si tú me das amor y libertad Me das amor y mucho más, me das amor y libertad Y es que yo tengo que confesar Y ahora con la mano arriba conmigo, arriba y todo el mundo dice Arriba conmigo, arriba Dice La mano arriba conmigo, allá atrás Dilo José Puedo ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir